cómo está mi gente aquí regresando con otro vídeo hablando de el mavic de el dron ustedes saben que yo hice algunos vídeos anteriormente hablando de el mavic hablando de la maleta esta que protege el drone y también hice otro vídeo hablando sobre los en di filtros los filtros de densidad neutra para usar con el drone hoy vengo a hablarles a otra otra producto que ustedes pueden adquirir y que yo les recomiendo a todos ustedes que utilizan drone que lo compren y vamos a estar hablando porque porque muchas personas piensan que esto es solamente para bonito para tener algo fancy algo elegante para utilizar el drone y que la gente se impresione pero no está diseñado para proteger el drone así que está aquí en esta pequeña bolsita que tengo acá ustedes pueden ver qué chiquitica es es bien pequeña pero dentro vamos a ver qué contiene esto es lo que se llama un landing pad un lugar de para aterrizar el drone usted no han visto en los helicópteros cuando tienen una señal en donde van a aterrizar con una h bueno esto es exactamente lo mismo pero usted lo puede doblar con facilidad para guardarlo para transportarlo se convierte simplemente en esta galletica y cuando lo va a utilizar sencillamente lo abre y tiene dos colores el color que usted escoja está el azul está el naranja ok y es como especie de un hule un nylon que va a protegerse del agua y está en estos dos colores pero creo que hay otros colores también disponibles vamos a ver qué más nos incluye mientras tanto vamos a ponerlo por acá para seguir hablando de él y qué más se nos incluye en esta bolsita bueno vienen estos tres palitos de plástico podríamos decirle con estos ganchos trae tres esto es para utilizarlo en los exteriores en la hierba en la tierra en la arena ustedes van a encajar estos palitos de amarillos y con esto ustedes van a sostener que no se vaya a volar y ni se vaya a salir del lugar el landing pad con estas tres lo pueden sostener y vamos a hablar de para qué es necesario tener y comprar esto para volar el drone este drone el mavic pro señoras y señores es un drone que es un drone profesional cuesta sobre los mil dólares no es un drone barato no es un juguete aunque muchas personas lo compran para simplemente divertirse y otros para hacer trabajos profesionales de bodas y corporativos y demás pero es un drone profesional bastante caro la cámara que tiene este drone está bien bien bajita vamos a sacar el drone del ok este es el mavic este es el drone y vamos a ponerlo a listarlo como si lo fuéramos a despegar para empezar a tomar nuestros vídeos así es como se abre el mavic pro y así es como él va a quedar en la tierra como ustedes pueden verlo en el piso o en la hierba donde quiera que ustedes lo vayan a poner para empezar a despegarlo como ustedes pueden ver aquí adelante trae bueno su protector y eso que ustedes ven aquí es la cámara el gimbal donde está la cámara muchas personas vuelan el mavic con este protector plástico el cual yo no recomiendo porque les va a traer mucha reflejos de luz al cristal y después no les va a gustar el vídeo porque no se va a ver lo lógico es que esto sea simplemente un protector y que esto cuando ustedes vayan a volar se quite así que cuando ustedes pongan el mavic en el piso como ustedes lo pueden ver ahí vamos a imaginarnos que este es el piso la hierba la tierra la arena la playa donde sea que ustedes lo quieran volar miren la distancia que hay de la cámara al piso yo pudiera decirles que menos de una pulgada menos de una pulgada señores ustedes saben ustedes saben la fuerza que tiene este drone cuando empieza a funcionar cuando estas cuatro hélices arrancan y empiezan a funcionar la fuerza de aire que es que tiran hacia abajo es grandísima que sucede que cuando ustedes tienen el drone en la tierra en la hierba en arena en la calle en cualquier lugar todo ese churre todas esas piedrecitas todas esas cosas que están ahí donde usted puso el drone por mucho que usted haya barrido siempre van a quedar basura y toda esa basura sabe que se puede colar por las patas del drone puede dañar los los sensores del drone pero más que nada puede entrar por las aperturas que tiene la cámara o le puede dañar el lente de la cámara reparar un drone de estos cuesta bastante dinero y muchísimo tiempo así que porque no proteger el drone y en vez de despegarlo y aterrizarlo en estos lugares sucios por qué no tener un pack como éste y ahí usted va a aterrizar muy muy safe como se dice sin ningún tipo de problema su drone y lo va a despegar lo va a aterrizar en ese pack y no va a tener absolutamente ese riesgo no va a correr ese riesgo de que usted vaya a dañar su drone que tanto dinero cuesta tenerlo así que esa es mi recomendación vamos a estar saliendo voy a salir para que ustedes vean lo fácil que es lo mismo que usted lo manipula para ponerlo en la tierra lo mismo puede hacerlo para ponerlo encima de este pack vamos a salir afuera les voy a enseñar cómo es que se pone este pack en la tierra vamos a despegar y poner y aterrizar el drone sobre él y ustedes van a ver que es fantástico que es fácil es de hacer todo viene dentro de esta bolsita y esta bolsita usted la puede colocar también dentro de su maleta junto con sus filtros y ahí va a tener el paquete completo para manipular su drone y hacerlo de una manera safe y hacerlo de una manera segura hacerlo de una manera que no se vaya a dañar su drone y tener unas imágenes extremadamente beautiful preciosas maravillosas y profesionales yo soy davison se le gustó este vídeo y le dio alguna información dedito para arriba y suscríbase a la página vienen muchos vídeos y estamos en esta gran familia creciendo de aquí de los recomiendo muchísimas gracias por ver mis vídeos nos vemos en el próximo se les quiere se tiene cariño merry christmas bye